Porque realmente hace grandes aportes a el constitucionalismo bolivariano de esta nueva época venezolana, porque desarrolla ampliamente los conceptos jurídicos, políticos, institucionales de esta constitución, que está hecho con la letra del pueblo. Y como decíamos recientemente en un programa con el ministro compañero Ernesto Villegas, esta constitución en cualquier página que uno la abra, que la abra el obrero, la obrera, el campesino, el estudiante, la ama de casa, cualquier página que usted quiera abrir, si esta noche la quiere estudiar completa, la estudia. Si quiere estudiar los artículos 231, 233, 235, lo puede estudiar. No es una constitución hecha para el legulerismo, ni por leguleyos. Es una constitución hecha con la palabra sencilla del pueblo, con la palabra sencilla de un líder como el comandante Chávez. Es una constitución que no la abra, la entiende. Es una constitución clara, porque es una constitución que la hizo el pueblo. La presidenta del tribunal explicó, y seguramente habrá debates en el transcurso de estos días, de elementos esclarecedores, cuando un sector de la derecha venezolana sostuvo la tesis y sostuvo la tesis que ellos echaron a andar con objetivos políticos de desestabilización del país. Ellos han apostado a desestabilizar este país tratando de aprovechar un momento que nos duele en el alma a todos, que es este proceso que hemos enfrentado con el presidente y que vamos llevando adelante en la batalla, en la batalla, que estamos seguros llegará a puerto victorioso cuando tengamos a nuestro comandante presidente más temprano que tarde aquí con nosotros, con los venezolanos. Han tratado de aprovechar estos momentos para, una vez más, intentar acabar con un presidente legítimo como el presidente Chávez, y con el gobierno bolivariano, y con la revolución democrática y pacífica que ha impulsado el presidente Chávez. Y ellos lanzaron una tesis y nosotros leyendo esta decisión realmente encontramos más o menos el sustento constitucional porque parece que algunos de ellos estaban interpretando los artículos sobre el tema de la juramentación, la ausencia temporal y absoluta de la constitución de 1961. Y alguna gente se preguntará, esto es una cosa de loco, pareciera, pero ojalá hagamos un gran esfuerzo comunicacional para que los venezolanos conozcan esta decisión histórica del Tribunal Supremo de Justicia y puedan leer el contenido de los artículos de la constitución del 61. Constitución que, como ustedes saben, no establecía la reelección inmediata y que tenía otra normativa para calificar las ausencias temporales y las ausencias absolutas. Parece increíble, pero es así, es así. La mente de alguna de estas personas, muy vinculada a esa oligarquía que destruyó este país durante el llamado puntofijismo, se quedó estancada, congelada en la constitución del 61. Es la única explicación desde el punto de vista de la doctrina constitucional que pudiera encontrarse. Y por eso, muy acertadamente, el Tribunal Supremo de Justicia desgrana y desmonta esa tesis no vigente en la constitución del año 99. Y desarrolla ampliamente todo lo que tiene que ver con el articulado vigente en la constitución del 99, lo explica y además establece sentencia clara sobre todos los elementos que están en discusión. En primer lugar, establece que el Presidente de la República está en desarrollo de un permiso constitucional dado por unanimidad en la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 235. Y además, que se le dio en su condición de Presidente reelecto ya proclamado por el Poder Electoral. Eso es lo primero que parece quedar muy claro en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, establece que no se aplican, en este caso, de permiso constitucional de acuerdo a lo que ha sido nuestra información oficial a la Asamblea Nacional de que el Presidente de la República, por prescripción médica, no va a estar presente el 10 de enero y también no se aplica ninguna de las causales para calificar ni ausencia absoluta ni ausencia temporal. Eso queda absolutamente claro en la sentencia. Y además desarrolla con mucha claridad los conceptos del artículo 231 que permiten una flexibilidad dinámica desde el punto de vista constitucional para que presentándose el hecho sobrevenido de que el Presidente de la República no va a estar el 10 de enero en la Asamblea Nacional, sea el Tribunal Supremo de Justicia quien juramente al Presidente, ya en uso de sus atribuciones, Hugo Rafael Chávez Frías, reelecto por la voluntad del pueblo y que se respete la voluntad del pueblo. Esta es una sentencia bastante extensa. Al final, establece un elemento sumamente importante para tranquilidad de los venezolanos, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras de la patria, de los empresarios también, que en estas reuniones se han acercado a expresar preocupación por toda esta campaña malsana de la derecha. Y digo a los trabajadores porque muchos trabajadores en los ministerios, en los organismos públicos, dijeron, bueno, si es verdad lo que dice la derecha, que el 11 de enero no hay gobierno, si no hay gobierno, ¿quién paga los sueldos? ¿Quién cumple los compromisos? Porque de acuerdo a las tesis de la derecha, aquí el 11 entonces no iba a haber gobierno. Vacío de poder otra vez. Y ellos verían cómo lo ocupan. Es una tesis profundamente desestabilizadora y malsana. Bien perversa esa tesis que ellos trataron de venderle al país. Bien perversa. Tan perversa como sus sentimientos y sus intenciones contra la patria. Y sus actuaciones. Por eso es muy importante, para tranquilidad toda Venezuela, que se conozca parte del dispositivo de esta sentencia. En el sexto dispositivo dicen, atención al principio de continuidad de los poderes públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del periodo constitucional, o sea, mañana 10 de enero, y la juramentación de un presidente reelecto se considere, sin que el texto fundamental así lo paute, que el gobierno queda isofacto inexistente. En consecuencia, el poder ejecutivo, constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y los demás órganos y funcionarios de la administración, seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. Así que, esto es una sentencia muy completa que debe ser conocida, estudiada y, sobre todo, acatada por todos los venezolanos. Es una sentencia de paz, de justicia, estabilizadora. Y, bueno, que siga el debate, pues. En el país hay un bloque mayoritariamente revolucionario, que tenemos un proyecto, tenemos un plan, el plan de la patria, y tenemos un líder, un extraordinario líder, nuestro americano, de aquí, nacido aquí en Sabaneta, criado en un rancho de palmas con piso de tierra, como él mismo se hace llamar el arañero de Sabaneta, comandante de comandantes, jefe supremo de esta revolución bolivariana, y presidente, electo, reelecto, ratificado, reelecto, reelecto y reelecto. Y que está en una batalla en donde nosotros lo acompañamos con amor a él, a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, a sus hermanos, a su padre, el maestro Hugo de los Reyes, a su madre, doña Elena, a su sobrino, sobrina, a todos sus familiares. Nosotros los acompañamos con amor, con amor patriota, de paso. Y a él lo acompañamos con amor, con lealtad absoluta. Y nos sentimos felices de estar así, de ser así, de una satisfacción profunda de nuestro espíritu, de ser leal al que ha sido leal con la patria, con nuestro pueblo, desde el primer día. A quien ha sido y es un revolucionario integral que le mueve la fibra humana, verdaderamente humana y cristiana a millones en el mundo. Bueno, uno habla con orgullo de esto. ¿Cómo se puede hablar del comandante Hugo Chávez si no es con orgullo? Con felicidad de tenerlo. Y de nosotros enarbolarlos, enarbolarnos nosotros y nosotras como sus hijos y sus hijas. Con su permiso. Asumirlo como nuestro maestro, como nuestro líder y nuestro jefe. Así habla nuestro pueblo. Y nosotros le decimos a aquellos venezolanos que de alguna manera lo ha adversado en alguna coyuntura que nosotros tenemos un presidente extraordinario. Y nosotros los invitamos a ustedes. Si ustedes quieren sentir la felicidad